Evangelio de hoy, viernes 7 de octubre del 2022, lectura del Santo Evangelio según San Lucas 11, 15, 26 En aquel tiempo, habiendo echado Jesús un demonio, algunos de entre la multitud dijeron Si hecha los demonios es por arte de Belzebú, el príncipe de los demonios Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo Él leyendo sus pensamientos les dijo Todo reino en guerra civil va a la ruina Y se derrumba, casa tras casa Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrás tu reino? Vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belzebú Y si yo echo los demonios con el poder de Belzebú Vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso, ellos mismos serán vuestros jueces Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios Entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio Sus bienes están seguros Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence Le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín El que no está conmigo está contra mí El que no recoge conmigo desparrama Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre Da vueltas por el desierto buscando un sitio para descansar Pero como no lo encuentra, dice Volveré a la casa de donde salí Al volver se la encuentra barrida y arreglada Entonces va a acoger otros siete espíritus peores que él Y se mete a vivir allí Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bendiciones hermanitos para todos Que estén muy bien con la bendición de Dios Y que escuchen siempre tanto evangelio Para estar en sintonía con el corazón del Señor Gracias Hermanos, en la reflexión de la palabra del día De San Lucas, capítulo 11, del 15 al 26 La gente de ese tiempo, de esa época en que el Señor predicaba Y hacía muchos milagros Querían ellos, ¿no? De que el Señor echaba a los demonios Por el poder del mismo demonio Del Belzebú Del diablo, como lo conocemos Y que ellos a su vez Eran tan frescos Que pedían un signo En el cielo Para ponerlo a prueba Decían Otros para ponerlo a prueba Le pedían un signo en el cielo Pero el Señor leía los pensamientos, hermanos Y Él les decía Todo reino en guerra civil va a la ruina Y se derrumba Casa tras casa Y así es, hermanos Cuando no actuamos Cuando no obedecemos al Señor A nuestro Dios Pues no vamos a caer, hermanos Vamos a ir de tropezón en tropezón Y vamos a estar cayéndonos en nuestra fe Pero si estamos bien parados en la roca Que es Cristo Pues no, todo nos va a salir bien No tenemos nosotros, hermanos Que pedir señales, ni pruebas Ni nada a Dios Porque eso es caer en pecado El Señor sabe todo Sabe toda nuestra vida El pasado, el presente Y si existe el futuro Él también lo sabe Entonces, hermanitos Vivamos tranquilos Sin miedo De que hay otras personas Que al parecer Creen en el Satanás ese Pero Si estamos con Dios Dios Sabemos que Él va a echar de nosotros A Satanás A los demonios Y todo eso Pero hay personas Que creyendo en Dios Creen en otros poderes ¿No? Los poderes negros Que se pueden así Decir y llamar Y Venden su alma Por conseguir cosas Para su Bienestar Para su bienestar No creo Para vivir como ellos quieren ¿No? Para vivir con lujos Pero que pasa Que después va a venir El demonio El demonio Y se va a meter en él Porque si ya Se vende Vende su alma Al diablo Vive con los demonios ¿No? Pero en la palabra También dice El Señor El que no está Conmigo Está contra mí Dice el Señor Y el que No recoge Conmigo Desparrama Todo lo que hemos aprendido Hermanos En el camino del Señor El poco tiempo O mucho tiempo Que estemos Dentro de su camino Pues Él Nos da Nos da Tanta enseñanza Que nosotros Estamos de parte de él Nosotros Estamos dentro de él Y esperemos Que él esté Dentro de nosotros Entonces Él Si no estamos De su lado Pues Él Y si no recogemos Con él Pues Todo lo vamos A desparramar Y él Nos va A quitar Nos va a quitar Todo Porque el Señor Dice El que no está Conmigo Está en contra A mí O sea Que estamos En su contra Y el que no recoge Conmigo Desparrama Yo entiendo Ahí hermanos Que no recogemos Su palabra Su enseñanza Pues vamos A irnos Por cualquier sitio Menos por su camino Y su sendero Correcto Y recto ¿No? Y cuando un espíritu Y un mundo Sale hermanos De un hombre Y ha sido Y ha sido Por milagro De Dios Que ha salido De ese espíritu Y un mundo Otros Vienen otros Peores Otros que están Buscando Almas buenas O almas O titubiantes ¿No? Que no saben Porque le pasó Algo malo O le pasó Algo regular Quieren irse Por el camino Horrible De los demonios De Creyendo Pues En falsos En falsos Dioses Entonces Van a venir Siete demonios Peores Y se meterán A su casa O se meterán Dentro de él Entonces Hermanitos Nosotros Que estamos En este camino Tenemos que Mantenernos Con nuestra fe Siempre En nuestro Señor Y creyendo En todo Lo que Él nos dice Lo que Él nos enseña A obedecer A seguirlo A teniendo Y manteniendo Nuestra fe Teniendo Y manteniendo Nuestra paz Espiritual Para que Nada Ni nadie Nos perturbe Porque el Señor Está con nosotros Si él está Con nosotros ¿Quién va a estar En contra Nuestros hermanitos? Pregúntense Nadie Y no tenemos Por qué Vivir con temores Ni con miedos Porque el Señor Va delante De nosotros Como un león Cuidándonos Él está Encima De nosotros Arriba En nuestra Cabeza Está debajo De nuestros pies Está atrás De nosotros Está delante De nosotros Él va Defendiéndonos Cuidándonos Protegiéndonos Entonces Sintámonos Seguros De que el Señor Nos ama Y no tenemos Que pensar En nada Más Que solamente Él Orar Con Él Orar En Él Orar Para Él Y por todos Nuestros hermanos Por nuestro prójimo Para estar En esa Armonía Con Él Vivir Una vida También Llena de amor Que viene a ser La armonía Hermanos Vivir contentos Felices Porque tenemos Un Dios Que siempre Va a salir A defendernos A estar Allí Yo soy Tu padre Yo soy Tu defensa Yo soy Tu baluarte Yo soy Tu fortaleza Yo soy Tu refugio Yo soy Tu amparo Él es Todo para nosotros Hermanitos Comprendamos Y no Desaprovechemos Las enseñanzas Que el Señor Nos da Con su evangelio Porque todo Lo que nos enseña Es también Por su papá Por nuestro padre Así que hermanitos Sigamos En este camino Maravilloso Que el Señor Nos ha elegido Y nos ha escogido Y sigamos Adelante Adelante Y nada más No mirar atrás Y si hemos caído En pecado Arrepentirnos Y si No estamos Como esa casa Bien barrida Pues hay que Barrear nuestro corazón Arreglar nuestro corazón Con las demás personas Y vivir en total Argonía Aunque a veces Es difícil Hermanos Yo puedo entender Eso hermanos Pero No es imposible Hay que Pensar Que el Señor Siempre va a querer Que llevemos Una vida En paz Tranquilos Felices Respetando A nuestro prójimo Con respeto En nuestro hogar Con amor En nuestro hogar Y con él En medio De nuestro hogar Gracias hermanitos Bendiciones Para todos No se olviden Les deseo Muchas felicidades A todos Los que están Cumpliendo años Les deseo Salud Para todos Aquellos Que han caído Enfermitos Enfermos Que el Señor Los levante Con su brazo Poderoso Y que si están En algún problema Que saben Ustedes Tenemos armas Para poder luchar Porque tenemos Al más grande A nuestro lado Y tenemos El poder De la oración Y tenemos Que orar Hermanitos Para estar En sintonía Con nuestro Dios Gracias Bendiciones Para todos Amén Hermanos Amados Gracias por suscribirse Activen la campanita Para que les lleguen Las notificaciones De cada nuevo video Den like Comenten Y compartan Que Dios los bendiga Con abundancia A cada uno De ustedes Y a toda su familia Generosa y amorosa Gracias Amén